Bueno, esta es la Fundación Casa de la Ciencia en Buga, y queremos mostrar una de las tantas actividades que se pueden realizar en las casas de la ciencia. La estudiante Catalina Amaya Gómez, quien pasó a grado tercero de primaria, se encuentra haciéndole seguimiento a tortugas morrocoy. La importancia de hacerle seguimiento a especies de tortuga morrocoy recién nacidas, radica en que se pueden estudiar la manera como estos organismos ganan peso en el tiempo, permitiendo analizar si las dietas alimenticias que se siguen con ellos cuando están recién nacidos, están siendo eficientes. Las tortugas morrocoy se alimentan con banano molido o papaya molida. Y cada 15 días se están precisamente midiendo para analizar si están ganando el peso adecuado periódico. Lo que se hace con estos organismos es que cada 15 días se pesan, como se ve aquí, y se analiza la ganancia de peso de ellos. Se coloca la tortuguita en la balanza y la balanza nos está dando el peso periódico. Luego, la estudiante o la niña lleva esos registros a unos cuadros o datos que le permitirán analizar si los animales están ganando peso o por el contrario están perdiendo peso para mejorar las dietas alimenticias. Estos trabajos se realizan aquí en la Casa de la Ciencia con estudiantes que pertenecen al Club de Ciencia y así se pretende formar los futuros científicos que podrá tener Colombia.